Hola, mi nombre es Sergio Macedo Mendoza, del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, de la carrera de Ingeniería en Agronomía, actualmente cursando el quinto semestre del grupo 5 a 1. En este video explicaré la formación de una ley, sus conflictos e interpretación de la materia de figuras asociativas para la producción. La formación de una ley consta de seis etapas. Paso 1. La iniciativa. Aquí se propone el proyecto de ley. Paso 2. La discusión y aprobación. Paso 3. Consiste en las deliberaciones de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, en donde intervienen sobre el proyecto propuesto. Paso 3. Sanción. Aquí es donde el presidente de la República Mexicana manifiesta su aceptación. Puede tanto aceptarla como rechazarla, pero antes pasa por ambas cámaras, de diputados y de senadores. Paso 4. Promulgación. Aquí se da el reconocimiento oficial del presidente de la República Mexicana. En donde dice que la ley ha sido aprobada y debe ser obedecida. Paso 5. Publicación. Aquí se da a conocer la ley para aquellos que van dirigidas para su cumplimiento. Y por último, la iniciación de la vigencia. Es el momento en el que el sujeto va dirigida y que puede exigirse su cumplimiento. Esos serán los pasos para la formación a la creación de una ley. La interpretación de una ley puede ser a la letra, conforme a la escritura del texto de la norma jurídica. Por lógica, cuando la expresión es incompleta, auténtica o legislativa, que es la que realiza un legislador. Y judicial, la que llevan a cabo los jueces y tribunales. Bueno, eso ha sido todo por mi video. Espero que les haya quedado claro.